La reestructuración argentina fue tan exitosa que un 93% de los 81.000 millones de dólares de títulos defaulteados, un 92,4% más precisamente, aceptaron las condiciones de la reestructuración. Solo el restante 7,6% no la aceptó. Los fondos buitres no eran parte de ese 7,6%. Los fondos buitres compraron títulos defaulteados que no entraron a la reestructuración para litigar en tribunales y conseguir el pago completo de la deuda en default. Es un caso de manual de cómo actúan los fondos buitres. La Argentina quiere seguir pagando su deuda reestructurada. La Argentina quiere seguir pagando, pero no la dejan. Es un caso inédito, insólito. ¿Por qué? Porque nos han impuesto determinadas condiciones que, como verán, tienen consecuencias que ponen en riesgo no ya la reestructuración, no ya la situación financiera externa del país, sino la economía en su conjunto. Empujan de cumplirse a la Argentina hacia un nuevo default. Quiere decir que el accionar de los fondos buitres no es que pone en riesgo a la reestructuración, pone en riesgo al país, pone en riesgo a nuestro pueblo, pone en riesgo los derechos para proteger a los argentinos del accionar del sistema financiero internacional. Argentina está dispuesta a negociar de buena fe, pero fíjense qué situación tenemos. Si de aquí al 30 de junio, si de aquí al lunes que viene el juez que ha marcado esta sentencia no pone un paraguas legal, no nos da una suspensión de esa sentencia, la negociación se daría en condiciones muy complejas porque son 1.500 millones de dólares y además esos 1.500 millones de dólares, como voy a explicar, pueden dar lugar a reclamos, lo van a dar, de deuda en iguales condiciones por 15.000 millones de dólares. De forma tal que si Argentina se aviene y paga, se enfrenta a servicios de deuda que le impedirán seguir funcionando, porque se trata de más de la mitad de las reservas de Argentina, 15.000 millones de dólares. Lo que pedimos es que no sea en 3 días que tengamos que resolver esto o correr el riesgo de caer a un abismo. Necesitamos tener condiciones justas y equitativas y que contemplen el interés no sólo de quienes han litigado, sino del 100% de los bonistas.